Hola, buenas tardes. Soy el Dr. Jorge López Fermín del Grupo de Ventilación Mecánica Avento. Vamos a ver el día de hoy programación inicial de la ventilación mecánica. Vamos a iniciar en el entendido de que el conocimiento debe ser reproducible, dinámico y práctico. Todos seguramente nos acordamos de este eslogan acerca del papalote museo del niño. Decía toca, juega y aprende. Precisamente vamos a hacer eso el día de hoy, ¿no? Pero vamos a hacer con Ventilación Mecánica Avento, mide, programa y protege, que a fin de cuentas es el objetivo de la ventilación mecánica. Dice la diapositiva, a veces me siento ahogado y como que me falta el aire. Luego recuerdo que mis médicos tratantes asistieron al curso de manejo integral del paciente crítico y se me pasa. Entonces vamos a aprender programación inicial de una forma muy, muy, muy aterrizable. Hay un gran dilema entre qué modo emplear, ¿no? Unos dicen presión, unos dicen volumen. Muchos son débotos de sus modos ventilatorios, ¿no? Hay que recordar siempre que lo importante no es la modalidad ventilatoria que se elija. Más bien es cómo se emplea dicha modalidad. Entonces nosotros sugerimos un modo asisto-control por volumen, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces iniciamos seleccionando el modo ventilatorio a emplear. Entonces vamos a arrancar de lleno a la programación inicial del ventilador mecánico. Vemos una imagen en la diapositiva que muestra que por más que existan otros modos ventilatorios, llámense inteligentes, ¿no? No superan el beneficio que da a un paciente el hecho de controlarlo por volumen. Entonces es la modalidad que vamos a emplear en este taller. ¿Qué tengo que saber antes de iniciar mi programación inicial de la ventilación mecánica? Entonces, ¿qué parámetros puedo modificar dentro de mi programación del modo asisto-control por volumen? Puedo modificar mi volumen corriente o volumen tidal, mi presión positiva al final de la expiración, o sea, el pip, mi disparo o gatillo y mi relación inspiración-expiración. Esta relación IE va a ser modificada o ser influenciada por otros parámetros que puedo yo ir ajustando dentro de la ventilación mecánica, como lo son la frecuencia respiratoria, el flujo inspiratorio y una pausa inspiratoria, que ahorita vamos a ver cuáles son necesarias y cuáles no son necesarias e incluso ajustarlas o programarlas dentro de la ventilación mecánica. También puedo ajustar mi nivel de fracción inspirada de oxígeno. Ahora que conozco los parámetros a programar dentro de mi programación inicial, voy a ajustarlos a mi paciente. Vamos a iniciar con un caso clínico. Es un paciente masculino de 56 años de edad, el cual sufre un trauma múltiple a bordo de un vehículo automotor. Detectan o llega al servicio de urgencias con un diagnóstico de trauma craneoencefálico severo. Deciden iniciar ventilación mecánica invasiva y seleccionan un modo asisto-control por volumen. Lo primero que debo hacer al enfrentarme a un paciente bajo ventilación mecánica es realizar una medición de la talla. ¿Por qué? Porque en base a esto voy a ajustar mi primer parámetro a programar, que en este caso es el volumen corriente o volumen tidal. Entonces realizo una medición en centímetros de mi paciente y este paciente que estamos viendo en el caso clínico medía 180 centímetros. Entonces voy a calcular mi primer parámetro, que va a ser el volumen corriente. ¿De qué manera? Voy a necesitar una fórmula. Esta fórmula, ¿qué voy a hacer? Buscar el peso ideal en el paciente sin síndrome de diestrés respiratorio. Voy a emplear la fórmula propuesta por la OMS que es talla en metros al cuadrado por 21.5 si es mujer o por 23 si es hombre. El resultado me va a dar mi peso ideal. Entonces, ¿qué otra cosa voy a ocupar? El volumen corriente en un paciente sin síndrome de diestrés respiratorio lo voy a calcular de 6 a 10 por kilo de peso ideal. El promedio es 8. Entonces vamos a calcular el volumen corriente del paciente a 8 mililitros por kilo de peso ideal. Vamos a hacer el ejercicio. Por el contrario, si el paciente tuviese un síndrome de diestrés respiratorio ocuparíamos en ese caso la fórmula del peso predicho. La cual es talla menos 152.4 por .91 más 50 si es hombre o más 45 si es mujer. En el caso del paciente con síndrome de diestrés respiratorio, acá yo necesito volúmenes más bajos para brindar protección al paciente. Para brindar protección pulmonar al paciente. Entonces voy a calcular mi volumen corriente de 4 a 6 por kilo de peso predicho en el paciente con síndrome de diestrés respiratorio. En este caso no voy a ocupar eso. ¿Por qué? Porque mi paciente no tiene un síndrome de diestrés respiratorio. Solamente calculamos el peso ideal del paciente. ¿Por qué ocupamos esta fórmula y no el peso real del paciente? Porque el hecho de que el paciente aumente en tallas no quiere decir que aumente el tamaño pulmonar. Entonces esta va a ser nuestra primera regla para brindar soporte ventilatorio a un paciente. Primero tengo que medirlo. Paciente que no se mide seguramente va a tener un volumen corriente mal calculado y seguramente vamos a hacer más daño que beneficio. Es importante en el paciente sin síndrome de diestrés respiratorio hacer el cálculo al máximo número que tengo de margen para el cálculo de mi volumen corriente. O sea, en este caso a 8. ¿Por qué? Porque si iniciamos a calcular el volumen corriente a 6 podemos promover la aparición de asincronías porque el paciente sin alteración en la complianza pulmonar seguramente puede meter volúmenes grandes sin ningún problema. Entonces, ¿cómo quedaría el volumen corriente programado en este paciente del caso clínico? El paciente mide 180 centímetros. Realizamos nuestra fórmula de peso ideal y vamos a calcular un volumen corriente a 8 mililitros por kilo de peso ideal. Entonces, quedaría así, 1.80 al cuadrado por 23. ¿Por qué? Porque el paciente es masculino. Entonces, esto me da un total de 74 kilos de peso ideal y lo voy a multiplicar por 8. Entonces, tengo 596 mililitros que voy a programar en el paciente con respecto a su volumen corriente o volumen entidad. Mi segundo parámetro a programar es la presión positiva al final de la expiración o mi PIP. Entonces, ¿qué ventaja tiene el PIP? El PIP en el paciente con ventilación mecánica lo que genera es una ferulización del alveolo y evita el colapso alveolar cíclico. Entonces, acá vemos en la imagen cómo se comportaría un alveolo poniéndole un PIP y un alveolo prácticamente sin un PIP. El hecho de no asegurar una presión al final de la expiración promovería la aparición de atelectasias por un colapso cíclico de la pared alveolar. Entonces, bajo este entendimiento necesitamos asegurar un PIP no menor de 5 en los pacientes bajo ventilación mecánica. Entonces, mi paciente con un 80 centímetros de talla y 94 kilos de peso tiene un índice de masa corporal de 29. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a iniciar a programar mi PIP en 5 centímetros de agua. Recordemos, el paciente fue intubado por un problema neurológico. El paciente no tiene síndrome de dester respiratorio. Mi tercer parámetro a programar es el disparo, trigger o gatillo. ¿Qué voy a conseguir con este parámetro? Es la sensibilidad con que el ventilador va a detectar un esfuerzo del paciente y va a otorgar una ventilación. Esta es una curva de presión sobre tiempo. En el círculo rojo vemos cómo en la curva hay una deflexión negativa. Esto es la presión con la que inspira el paciente. Entonces, fue suficiente para vencer el trigger programado. Entonces, le dijo al ventilador, ¿sabes qué? Detecta mi esfuerzo y asísteme con una ventilación. Entonces, ¿cómo voy a programar el trigger de mi paciente? Puedo programarlo de dos maneras, ¿no? Por flujo o por presión. Actualmente, los ventiladores ya solamente cuentan con la programación por flujo, ¿no? En ventiladores un poco más atrasados podemos encontrar aún las dos formas de programarlo. Acá vamos a ver cómo lo voy a programar de ambas formas, ¿no? Y cuál es la mejor. Entonces, si yo lo quiero programar por flujo, la programación va a ir de 1 a 3 litros por minuto. Y si lo quiero programar por presión, es de 0.5 a 2 centímetros de agua. ¿Por qué escoger flujo y no por presión? ¿Por qué va a ser mejor programar el trigger por flujo y no por presión? Porque acá se va a comprometer aún más el esfuerzo del paciente por vencer un trigger a un cambio de presión. A diferencia de un flujo constante. Entonces, si yo no recuerdo estas cifras. Que si es por presión de 0.5 a 2 o si es por flujo es de 1 a 3 litros sobre minuto. Yo le puedo poner 2 y prácticamente entra dentro del rango para decirle al ventilador que sea lo suficientemente sensible para detectar un esfuerzo del paciente. Las consecuencias de programar un trigger inadecuado puede llevar a la aparición de asincronías. Generalmente 2. Una por un trigger exageradamente alto y una por un trigger muy muy sensible. O sea, menos de 0.5 si está programada por presión o menos de 1 si está programada por flujo. ¿Qué puede pasar si el paciente está sobre sedado con efectos residuales de la sedación? Y aún no tiene la capacidad y la fuerza para vencer este trigger programado. Y peor aún, si lo programamos, si programamos un trigger muy alto. Puede realizar asincronías por esfuerzos inefectivos. Por el contrario, si yo tengo un paciente con un trigger programado por debajo de 0.5 o por debajo de 1 si es por flujo. Cualquier roce con el ventilador o con el circuito del ventilador, cada vez que el paciente lo estemos movilizando, va a estar el trigger muy muy sensible. Esto va a hacer que el ventilador, como no es una máquina completamente inteligente, solamente hace lo que le programamos. Entonces le programamos un trigger exageradamente sensible y va a empezar a lanzar ventilaciones porque la máquina o el ventilador piensa que el paciente le está pidiendo a través de un esfuerzo. Pero no son los cambios de presión generados incluso por rozar el circuito. Esto generalmente puede aparecer a sincronías como doble disparo, triple disparo o incluso generarse un autociclado. Mi tercer parámetro a programar va a ser mi fracción inspirada de oxígeno. ¿Cómo voy a hacer para ajustar este parámetro? Debo de tener el conocimiento que el oxígeno es un fármaco y como fármaco tiene sus efectos secundarios o efectos adversos, deleterios para el paciente que no lo necesita. Incluso hay suficiente evidencia que dice que el paciente hiperoxémico aumenta aún más la mortalidad. ¿Por qué? Porque hace daño a nivel celular, específicamente daño a nivel del DNA por aumento de radicales libres. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ajustar el FIO2 a lo necesario que el paciente requiera. ¿Cuál va a ser mi meta de saturación de oxígeno? Un paciente sin patología pulmonar puedo tenerlo entre 92 y 96%. ¿De qué otra forma puedo asegurar de forma objetiva este rango de FIO2? Es a través de una gasometría arterial. Si tengo la opción de tomarle una gasometría arterial, le solicito una y voy a ver mi presión arterial de oxígeno. Esta debe de ir entre 60 y 100 milímetros de mercurio. Entonces, puedo programar 60% de FIO2 de forma inicial y ir graduando a lo necesario para tener una PAO2 objetiva y una saturación de oxígeno objetiva. Hay que recordar nunca, pero nunca programar una FIO2 al 100%. ¿Por qué? Eso no va a hacer que oxigene más el paciente. Muchas veces se tiene esa idea errónea de asegurar un FIO2 al 100% en un paciente. Esto no va a hacer que oxigene mejor. Al contrario, ¿no? Vamos a hacer una desnitrogenización del alveolo y como resultado, obviamente, la formación de más atelectasias. Hay que recordar que el alveolo contiene nitrógeno y oxígeno. Este nitrógeno le va a dar una propiedad tensoactiva. Este nitrógeno le va a dar una propiedad tensoactiva al alveolo y va a evitar el colapso cíclico. O si nosotros metemos el 100% de oxígeno al alveolo, vamos a barrer o a sacar el nitrógeno dentro del nitrógeno alveolar. Entonces va a perder la capacidad de evitar el colapso igual alveolar, generando más zonas de atelectasia. Entonces no ventilar a un paciente al 100%. Si tú en tu práctica diaria has ventilado en algún momento a un paciente al 100%, seguramente no mejora la saturación de oxígeno. Al contrario, ves que ese paciente disminuye los niveles de oxígeno y empieza aún a desesperarse y a empezar a buscar una solución para este problema. Muchas veces eso lo generamos nosotros por ventilar a un paciente al 100%. Entonces ya vimos que el paciente debe tener un FIO2 necesario para un objetivo. En este caso, presión arterial de oxígeno y saturación de oxígeno. Entonces la hiperoxemia se asocia a más mortalidad. Entonces también debemos de tener en cuenta mi relación inspiración-expiración. De forma normal, nosotros respiramos por un tiempo de inspiración, por dos de expiración. Entonces, ¿qué cosas pueden alterar mi relación inspiración-expiración o relación IE? Puede hacerlo una frecuencia respiratoria programada o un flujo inspiratorio programado. También existe algo que se llama pausa inspiratoria. Esta vamos a ver que no es necesaria programarlo a excepción de ir midiendo una meta en ventilación mecánica que poco a poco vamos a ir desglosando. Entonces, ¿cómo programo mi frecuencia respiratoria? En los libros de fisiología argumentan que una frecuencia respiratoria en la edad adulta va desde 12 a 20 respiraciones por minuto como un promedio normal. Vamos a programarla tal vez de forma inicial 16, 17 o 18. Sin embargo, acá mi frecuencia respiratoria va a depender de mi CO2. ¿Cuánto de frecuencia respiratoria? Lo necesario para asegurar un CO2 objetivo o normocapnea. Vamos a ver que hay un subgrupo que es el de acidosis metabólica en donde vamos a ajustar de una forma diferente mi frecuencia respiratoria. Entonces, vamos a iniciar con este paciente programándolo a 16 respiraciones por minuto. Otro parámetro a programar sería mi flujo inspiratorio. Recordar que el flujo es la velocidad con la que entrega el ventilador el volumen corriente. Entonces, si buscamos en la literatura aseguran que un flujo normal a programar va de 25 a 60 litros por minuto. Nosotros vamos a ajustar nuestro flujo en base a nuestra relación inspiración-expiración. ¿Cuánto lo necesario para asegurar una relación inspiración-expiración de 1 a 2 o de 1 a 3? Que sería prácticamente una respiración lo más fisiológica posible. Debemos recordar que la ventilación mecánica de por sí, o sea, en sí, no es nada fisiológico, ¿verdad? Entonces, dentro de la ventilación mecánica podemos hacer un monitoreo gráfico de la ventilación. Acá vemos una curva de flujo sobre tiempo. Vemos dos tipos de ondas de flujo. ¿Cuál vamos a ocupar en caso de que el ventilador me permita programar una curva, un tipo de curva de flujo? Una es una onda de flujo cuadrática, la otra una onda de flujo desacelerada y existe una onda de flujo acelerada. Entonces, acá tenemos las dos primeras, ¿no? La onda de flujo cuadrática y la onda de flujo desacelerada. ¿Cuál voy a elegir? ¿Cuál voy a elegir? Voy a elegir la onda de flujo desacelerada. ¿Por qué? Porque esto va a ser más confortable para el paciente. La onda de flujo desacelerada. Si vemos la curva de flujo tiene dos colores, ¿no? Acá está representado por un azul y un amarillo. La parte azul se corresponde al tiempo inspiratorio del paciente y la parte amarilla a la expiración del paciente. Entonces, si vemos en la onda de flujo cuadrática, mantiene una velocidad constante de entrega del aire o de entrega del volumen corriente a la vía aérea del paciente. ¿Qué pasa en la onda desacelerada de flujo? En la onda desacelerada de flujo vemos cómo de forma inicial incrementa la velocidad de flujo y después va disminuyendo gradualmente. Esto nos va a servir en ventilación mecánica para distribuir ese volumen corriente suministrado por el ventilador. Vemos la onda de flujo desacelerada. Cómo de forma inicial hay un aumento de la velocidad de entrega del volumen corriente por el ventilador y de forma gradual va disminuyendo esta velocidad. Eso lo vamos a ocupar para vencer la resistencia del tubo y de la vía aérea. Entonces, vamos a necesitar más velocidad para vencer la resistencia otorgada por el tubo y la tráquea, en donde va a haber la mayor resistencia de la vía aérea. Una vez llegando a las ramificaciones alveolares, va a disminuir porque vamos a ganar más área para dispersión del aire. Entonces, ya no vamos a ocupar tanta velocidad de flujo. Es por eso que esta curva se asocia a mejor confort en el paciente e incluso disminuye las presiones dentro de la vía aérea. Nuestro siguiente parámetro a programar es la pausa inspiratoria. Esta pausa inspiratoria no la necesitamos de forma continua. Yo siempre he dicho que no respiramos con pausa inspiratoria. Nosotros, cada vez que respiramos, metemos el aire, nos aguantamos tantito y volvemos a sacar el aire. Eso no es nada fisiológico. Entonces, lo que hacemos es respirar de forma continua. Entonces, ¿en qué momento voy a ocupar una pausa inspiratoria? La voy a ocupar para medir una meta de protección pulmonar. Esta se llama presión meseta. La presión meseta es una meta de protección pulmonar en pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Entonces, si yo quiero evaluar una presión meseta al paciente, lo que tengo que hacer es una pausa inspiratoria. ¿Cómo voy a hacer esta pausa inspiratoria? La puedo hacer de forma manual o programársela directamente al ventilador. ¿Cuánto es necesario de pausa inspiratoria para que me otorgue una presión meseta? La puedo programar de 0.2 a 0.5 segundos o mantener un botón del ventilador externo presionado por este tiempo. Lo que va a hacer es mantener un flujo cero. Este flujo cero va a hacer que no salga ni entre el aire, tratando de subrogar mi presión al violar. ¿Por qué? Porque el hecho de programar una pausa inspiratoria promueve la aparición de asincronías, generalmente asincronías de ciclado. Podemos encontrar por pausas inspiratorias mal programadas asincronías de ciclados prematuros o de ciclados retrasados. Entonces, no hay que programar una pausa inspiratoria a menos que lo necesitemos cuando necesitamos evaluar un paciente o la distensibilidad de un paciente. ¿Qué más necesito cuidar dentro de mi programación inicial? Mis metas de presiones de la vía aérea, como cuál es la presión pico. Ya hablamos antes de la presión meseta y mi presión de distensión pulmonar. ¿Cuánto o cómo evalúo esto? Hago un monitoreo numérico de mi ventilación mecánica. ¿Cuál sería mi meta en la presión pico? Menos de 35 centímetros de agua. Si puedo, incluso menos de 31 centímetros de agua. Por arriba de los 35 centímetros de agua, el riesgo de hacer algo que es lesión inducida por el ventilador, en este caso, barotrauma, es alto. Otra presión importante que es la que vimos en la presión meseta. ¿Cuánto de presión meseta es mi meta? Voy a tener una meta de menos de 25 centímetros de agua de presión meseta. Otra presión de la vía aérea que debo de cuidar, especialmente en el paciente con síndrome de distrés respiratorio, es la presión de distensión pulmonar o drive impression. La drive impression debo de mantenerla como meta en menos de 13 centímetros de agua. Esta me habla directamente de la capacidad de distensibilidad pulmonar. Estas dos presiones, la presión meseta y la drive impression, se asocian a mayor mortalidad cuando se supera o no se alcanza a conseguir esta meta, incluso más que el volumen corriente bajo. Entonces, esto sí es muy importante tenerlo en cuenta dentro de mi monitoreo numérico de la ventilación mecánica. Ahora, el volumen minuto va muy de la mano con mi ajuste en los niveles de dióxido de carbono. ¿Cómo voy a lograr esto? Voy a tratar de entender que el volumen minuto es el resultado de mi volumen tidal por mi frecuencia respiratoria. Y esto es directamente proporcional a mi nivel de CO2. A mayor volumen minuto voy a tener menor CO2 y a menor volumen minuto voy a tener mayor CO2. Si yo parto de que mi volumen minuto depende de mi volumen tidal y mi frecuencia respiratoria, entonces son los parámetros que debo modificar para lograr un CO2 objetivo. Este es un problema de todos los días dentro del manejo del paciente bajo ventilación mecánica. Es ajustar un nivel de CO2. Acá vamos a verlo de una forma muy práctica. Entonces, voy a ajustar una frecuencia respiratoria. Ya dijimos que esto va a ser parte de mi volumen minuto. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ocupar esta fórmula. Lo que yo tengo entre lo que yo quiero. ¿Cuánto tengo de frecuencia respiratoria y cuánto tengo de CO2? Y lo voy a dividir entre lo que yo espero de CO2 para mi paciente o mantenerlo en normocapnia. Entonces, recordemos que al paciente del caso clínico le habíamos programado 16 respiraciones por minuto. Nos fuimos a nuestras casas, regresamos en el turno y el ventilador jamás, jamás se movió. ¿Qué pasó? Hay que recordar que la ventilación mecánica es muy dinámica y obviamente debemos de ir cuidando todos los parámetros con cada modificación del estado clínico del paciente. Entonces, regresamos al turno, nos dieron una gasometría con 58 milímetros de mercurio de CO2. Entonces, eso no es normocapnia. Tengo que llevar mi ventilación, o sea, ajustar mi ventilación para mejorar el CO2 del paciente. ¿Cómo lo hago con esta fórmula? Lo que yo tengo entre lo que yo quiero. Entonces, en este caso vamos a calcular una frecuencia respiratoria esperada para el paciente. ¿Para qué? Para que me dé un 40 milímetros de mercurio de CO2, que sería llevarlo a normocapnia. Entonces, hago el ejercicio 16 por 58 entre 40. Me da un total de 23 respiraciones por minuto. Esto es lo que le tengo que poner al paciente para llevar a un CO2 de 40 milímetros de mercurio. Le tomo una gasometría de 7 a 10 minutos para ver el reflejo de la modificación del ventilador con respecto al CO2 en el paciente. Y seguramente voy a llevarlo a los 40 milímetros de mercurio que yo ajusté o calculé con 23 respiraciones por minuto. Recordemos, solamente hay un subgrupo de pacientes donde se tiene que hacer un paso antes de esto. ¿Cuál es el de acidosis metabólica? Acá voy a ocupar la fórmula de Winter porque voy a ocupar un CO2 o calcular un CO2 esperado para el paciente. Acá ya no va a ser seguramente el de 40 que le habíamos puesto. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a tener que hacer mi bicarbonato por 1.5 más 8. En este paciente del caso clínico tenía 12 de bicarbonato. Entonces hago la fórmula que sería 12 por 1.5 más 8. Me da un total de 26 milímetros de mercurio. Ese es mi CO2 esperado. Entonces voy a hacer 16 que era como yo lo tenía. Imaginemos que el paciente tenía acidosis metabólica. Tenía 16 por 40 entre 26 que sería hacer otra vez la fórmula para calcular la frecuencia respiratoria. Entonces me da un total de 24 respiraciones por minuto. Estos 24 voy a programarle a mi frecuencia respiratoria del ventilador y seguramente cuando yo le tome la gasometría de 7 a 10 minutos y yo vea el reflejo de mi programación o de mi intervención para ajustar este CO2 me va a llevar a mi CO2 esperado. Debemos recordar que a pesar de hacer estas intervenciones en la ventilación mecánica lo importante es resolver la causa porque la ventilación mecánica no es un tratamiento definitivo. Es solamente un soporte vital. Entonces necesitamos resolver la causa que llevó a esta acidosis metabólica al paciente. Y seguramente si aún no lo podemos retirar del ventilador o iniciar un protocolo de retiro o progresar por lo menos en la ventilación seguramente voy a volver a mis parámetros correctos una vez tenga una resolución o por lo menos una estabilidad de la causa que originó todo esto. Entonces hasta este momento vimos de una forma muy práctica y muy dinámica la programación inicial de mi paciente. Un paciente que yo recibí en el turno prácticamente me dieron a mí la programación inicial total del ventilador. Iniciamos calculándole un volumen corriente al paciente en base a qué? En base al peso ideal. Recordar que si el paciente cursara con síndrome del distrés respiratorio seguramente lo calcularía por peso predicho. Una vez teniendo el peso ideal o el peso predicho en paciente sin SDRA lo calculo de 6 a 10 un promedio 8 por kilo de peso ideal. Si el paciente tuviese distrés respiratorio seguramente voy a empezar de entre 4 y 6 por kilo de peso en este caso predicho. ¿Sale? Entonces calculamos un volumen corriente al paciente en este caso nos tocó 596 porque inicio a 8 ya dijimos porque no porque si inicio con volúmenes bajos para un paciente que no tiene patología o una alteración pulmonar llámese SDRA. Entonces seguramente el paciente no va a tener ningún problema por meter aire. Esto lo que va a provocar si yo limito el volumen corriente en el paciente es que aparezcan o tenga yo como consecuencia asincronías. ¿Qué otro parámetro programamos en el paciente del caso clínico? Programamos la presión positiva al final de la expiración o mi PIP. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos en base a mi índice de masa corporal. El paciente tenía un índice de masa corporal de 29 entonces le tocaban de 5 a 8 de PIP. ¿Cuánto? Lo que yo quisiera ponerle pero que fuera entre 5 y 8 de PIP. Si el paciente tuviese más de 30 hasta 39 de índice de masa corporal podría programar entre 8 y 9 de PIP. Si tuviera más de 40 iniciaría con 10 de PIP. Si tuviera, si fuera el caso de un síndrome de distrés respiratorio yo iniciaría con 10 de PIP en ese caso. Pero este no fue el caso. Entonces lo calculamos en base al índice de masa corporal del paciente. Igual nuestro siguiente botón a programar fue nuestro trigger. Entonces cuando dijimos, si yo no me acuerdo de las cifras, programo un 2 de trigger, gatillo o disparo. Entonces ya sea por flujo o por presión voy a entrar dentro de los límites y entonces no voy a generar el riesgo de asincronías en el paciente. Ya sea por esfuerzos inefectivos o por autodisparos o dobles o triples disparos. Nuestro siguiente parámetro a programar fue mi fracción inspirada de oxígeno. Ya dijimos que esta va a ser una regla lo necesario para conseguir un objetivo de presión arterial de oxígeno entre 60 y 90 milímetros de mercurio. O una saturación de oxígeno entre 92 y 96 por ciento. No más de 96 por ciento la hiperoxemia dijimos que se asocia a mayor mortalidad. Y si el caso fuese de un síndrome de distrés respiratorio, mis metas de oxigenación ahí sería una saturación entre 88 y 94 por ciento. En ese rango de seguridad yo puedo mantener a mi paciente ventilado sin generarle mayor daño. ¿Qué otro parámetro programamos dentro de mi ventilación mecánica inicial? Fue mi flujo. Dijimos cuánto de flujo es necesario para tener una relación inspiración-expiración de 1, 2 a 1, 3. Acá no me voy a guiar por un número, sino por mi relación IE. Si yo tengo una relación de 1, 4 seguramente voy a ocupar bajar el flujo. Si lo tenía en 50, me voy a 40 hasta lograr una meta de relación inspiración-expiración 1, 2, 1, 3. Dijimos pausa inspiratoria no es necesaria. Lo único necesario va a ser para medir mi presión. Dijimos pausa inspiratoria no es necesaria. Lo único va a ser para medir mi presión meseta. Entonces, si no necesito medir una presión meseta, no programo una pausa inspiratoria. Recordar que las pausas inspiratorias de formas continuas me generan el riesgo de hacer asincronías de ciclado, ya sea ciclado prematuro o ciclado retrasado, generalmente asociados a pausas inspiratorias programadas. Entonces, ¿qué otro parámetro vimos dentro de la ventilación inicial? Vimos mi frecuencia respiratoria. ¿Cuánto? La necesaria para lograr normocapnea. Un CO2 objetivo, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer una corrección de mi CO2 en base a la fórmula que vimos. Lo que yo tengo entre lo que yo quiero. Si tiene acidosis metabólica, antes hago una fórmula de Winter que es el bicarbonato por 1.5 más 8. Y lo que me dé sería mi CO2 esperado. ¿Sale? Entonces, prácticamente con esto hicimos la programación inicial de mi ventilación mecánica sin ningún problema. Hay que recordar que la ventilación mecánica es dinámica. Entonces, voy a ir monitorizando a mi paciente. Vimos prácticamente a un paciente sin síndrome de diestrés respiratorio. Empezamos a hablar acerca de parámetros objetivos en caso de que el paciente tuviese un síndrome de diestrés respiratorio. Pero pues ahorita el caso era ventilación o programación inicial, ¿verdad? Actualmente, la situación en la que estamos viviendo pone a muchos médicos que probablemente nunca han estado en contacto con pacientes con ventilación mecánica. Prácticamente a iniciar desde cero. Este video o este taller está encaminado a tratar de resolver esas dudas. Tratar de asegurar un soporte respiratorio a nuestro paciente de la mejor forma, con la mejor evidencia. Sin causar mayor deterioro de un paciente que de por sí algo ya lo está matando. No contribuyamos a agravar más el pronóstico de vida y a disminuir la supervivencia de estos pacientes. Hace unos días en un chat por ahí un amigo comentaba precisamente la falta que hace este tipo de talleres de ventilación desde cero. Entonces es un amigo que vive en Monterrey. Fabián, un saludo. Espero y esto sirva para muchos que están ahorita en contacto directo con un paciente bajo respirator artificial. Por mi parte, esto ha sido todo. A nombre del equipo de ventilación mecánica Vento de la Unidad de Terapia Intensiva de San Juan del Río. Les mandamos un fuerte saludo y nos vemos pronto. Ya sabes, el protagonista eres tú.